Gracias, gracias. Siempre se me olvida. Entonces, al pasar los átomos neutros a través de este imán, el campo magnético desdobla los niveles energéticos, pero se espera que haya dos L más uno niveles nuevos de energía, ¿verdad? Por el ICE. Dos L más uno niveles de energía. Sin embargo, ellos encontraron a veces un número par de componentes. Por ejemplo, aquí habían cuatro. Entonces dicen, no, bueno, ya esto ya no, ¿verdad? Eso se explicaba mediante un nuevo número cuántico, el número cuántico J. Aquí está aquí. Pero la explicación es a través del número cuántico de spin, ¿verdad? Y hay un error en la fórmula que yo les escribí. El momento dipolar del spin. Voy a corregir lo que me faltó. Una letra. El momento dipolar del spin. Voy a escribirlo bien grande para que se pueda ver. Un sub-Z al momento dipolar del spin. Es igual a menos 2.0032E. 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2. Por E, sobre 2M. Por M sub-Z. Por HOI. Me faltó este menos, que me faltó el M sub-Z. Donde M sub-Z puede ser más o menos un medio. Entonces, ese es el valor del momento magnético dipolar de spin, la componente Z. Es esa fórmula que está ahí. En lo que yo expliqué, me faltó el menos y me faltó el M sub-Z, que vale un medio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de interacción magnética de spin. Dice, calcule la energía de interacción para un electrón en un estado L0, sin momento magnético orbital, en un campo magnético de 2 teslas de magnitud. Entonces, vamos a calcular esta energía de interacción magnética, ¿verdad? Igual que en las otras fórmulas, voy a dejar de compartir. Bueno, voy a anotar aquí los datos. Que L vale 0 y que el campo magnético es 2.00 teslas. Voy a dejar de compartir. Ahora sí. Entonces, yo espero que hayan copiado esta fórmula. Este valor y este menos les faltaron cuando lo escribí en el video. Entonces, nosotros sabemos que la energía de interacción magnética va a ser Mu por el campo magnético. En este caso, Mu por Z por el campo magnético B. Y entonces, va a ser igual a menos 2.00232 por E por H barra sobre 2M por MZ, MS por B. Por el campo magnético. Ahora, ¿cuántos valores de la energía tenemos posibles en este caso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos valores de un podemos tener? 2.002, ¿verdad? uno con M sub S igual a 1 medio y otro con M sub S igual a menos 1 medio. Entonces vamos a calcularlos. Esta es la masa del electrón, esta es la carga del electrón, este es 1 medio y este vale 2. Y H barra vale, digamos, el valor que tiene la H dividida entre 2 pi. Voy a calcularlo. A ver, vamos a ver, han dividido entre 2. Entonces me da 1,86 por 10 a la menos 23. Voy a poner más o menos 4 decimales. 1,86 por 10 a la menos 23 julios. Y este pues me da lo mismo, pero de signo negativo. No, este me da negativo y este me da positivo. El de abajo me da positivo porque el menos de aquí con menos 1 medio me da positivo, pero me va a dar la misma cantidad. ¿Qué sería? Vamos a ver, voy a poner otra vez el problema. Y entonces la energía de interacción para ese estado, digamos sería el estado con L igual cero, ¿verdad? Tiene una energía dependiendo del valor de N, pero no se especifica aquí, así que no podríamos calcularlo. Pero este se va a desdoblar en dos niveles. Esos dos niveles son el de espina arriba y el de espina abajo. Y solo que esto, falta sustituir aquí el valor de B en este dibujo. Pero lo que queremos decir es que ese nivel L igual cero de número magnético orbital M sub L igual cero, si se somete a un campo magnético no se vería ningún desdoblamiento debido a M sub L, pero sí a los números cuánticos de espina. Veríamos estos dos niveles de energía. ¿Todos entendieron? Vamos a ver, tal vez si me levanta la mano los que entendieron el problema. Profe, esa situación, digamos, de la energía, ¿es solo para L igual cero? ¿O siempre uno tiene que hacerlo con la parte de espina arriba y espina abajo? Es todo, digamos. Es solo para este caso. Si L vale uno, entonces hay tres valores de M sub L, pero también cada valor de M sub L se dividiría en dos niveles más. O sea, esta es la interacción que produce el spin, pero el M sub L produce otra interacción también. Digamos, en este ejemplo, este que es un solo nivel y que no se desdobla, solo se desdobla por el efecto de los espines electrónicos. ¿Profe? Sí. Y en ese gráfico que estamos viendo, entonces, este es esto que acabamos de averiguar, 1.8566. Y si uno multiplica por todo eso, por ese valor que está ahí, más el campo magnético, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Es que me perdí ahí. Es que S sub S es el nivel de energía del sistema, digamos, de N igual 1, N igual 2, no dice, aquí no dice cuál N. Entonces, es S sub S. Pero entonces, al S sub S le tenemos que restar el U, siempre, S sub S menos U. Pero este S sub S menos U, este menos U de la espina arriba es negativo, por eso es que aparece un más. Esta expresión de 5.795 por 10 a la menos 5, eléctron voltio sobre T es la por B, es U. Nada más que lo escribieron así, sin sustituir la U. Ah, sí, en eléctron voltio, porque nosotros lo tenemos en U. Exactamente. Ok, ok. Y este es aquí, S sub S menos U para este de spin negativo, ¿verdad? Pero el valor de S sub S está por el número cuántico N, digamos, pero no sabemos cuál es porque el problema no lo dice. Ok, entonces, por eso uno escribe, bueno, por eso ahí le están dando a uno L sub S, porque no le están dando N. Sí, digamos, o sea, hicieron un dibujo como para que te viera que son dos niveles que se le restan al nivel, al nivel, este, de energía, eh, normal, que se calcula con la fórmula de, de menos 13,6 entre N al cuadrado. Entre N al cuadrado, ok, sí, gracias. Pero aquí no, no lo hacen porque no nos dan el valor de N, ni tampoco nos dan eso B, nada más que nos demuestran que se dobla en dos niveles, ¿verdad? Y este es el experimento de Stenger-Lagg, donde se supone que debería haber una sola línea, hay dos, y donde se supone que debería haber un número impar de líneas, hay un número par. que es el acoplamiento, se llama acoplamiento spin orbital, el efecto del spin. Ahora vamos a hacer otro problema. Vamos a ver dónde está, ahí que se me hizo. Bueno, voy a buscar lo del libro. Vamos a hacer un problema de calcular estos números cuánticos. J, el número cuántico J. Verán un minutito. J, Un 24, Un 24. one 29. Two. Un 24. Un 25. Un 25. Un 25, Gracias. Ya les digo cuál vamos a hacer. Ok, el 41.48. Entonces tenemos el problema 41.48. Dice, ¿cuál es la energía mínima posible en electronvoltios de un electrón en un átomo de hidrógenos si su momento angular orbital es raíz de 12 sobre h? Entonces vamos a ver, vamos a resolver el problema 41.48. Y ahorita les dejo el comentario. Hay que calcular la energía mínima si el momento angular orbital, ¿verdad? L es de raíz de 12 sobre h. Entonces alguien me puede decir, por ejemplo, cuál es el valor de L en este caso. ¿Quién me puede decir cuánto vale L? ¿Verdad? Porque el momento angular orbital es L por L más 1 por h. ¿Qué me puede decir cuánto vale L en este caso? 3, profe. Ajá. L vale 3, que 3 por 4, 12. Entonces, si L vale 3, ¿cuánto vale N? ¿Cuánto podría ser el valor? 4. 1, 2, 3, 4. El valor, sí, el valor máximo de N es 4. Entonces, la pregunta que dice aquí, dice, ¿cuál es la energía mínima posible en electronvoltius de un electrón en un átomo de hidrógenos si su momento angular orbital es raíz de 12 sobre h? La energía para el átomo de hidrógenos si su momento angular es menos 13.6 sobre N al cuadrado. Y el valor mínimo, ¿cuál les creen que sean ustedes el valor mínimo de la energía? ¿Cuál valor de N me daría el valor mínimo de la energía? Profe, pero en este caso, solo tengo un N igual a 4. Entonces, sería, o sea, habría que hacerlo con N igual a 4. Ajá. 13, voy, es 13.6. Profe, pero ese sería el máximo. Sí, digamos, pero N tiene que valer 4. Digamos, N podría valer 5 y L también podría valer 3, pero el valor mínimo lo obtenemos cuando N vale 4. Porque, digamos, si N vale 5, los valores de N van desde 0 hasta 4. Ajá, y de calor hasta 3. De 0 hasta 5 y así sucesivamente. Pero el valor de N que me da la mínima energía de todos estos posibles, ¿verdad? El de 4 hasta 6, el infinito, ¿cuál sería? El de 4, ¿no? Sí, ¿se entiende? L puede valer 3 si N vale 5. L puede valer 3 si N vale 6, si vale 7, si vale 8, si vale así sucesivamente, si vale 4. Pero el valor de todos estos posibles valores de N que me da la energía más pequeña es el 4, ¿verdad? Y se deja en electrón voltios. Para ver, preparar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor mínimo y máximo de la componente de Z? Ah, sí, se puede dejar en electrón voltios. A mí me dio menos 0.85. ¿Menos 0.85? Ajá, menos 0.85. Sí, muy bien. Ahora está la energía mínima. Esto es también, en estos valores también es posible que L valga 3. Pero el que me da la energía más pequeña es el de, o sea, más pequeña energía mínima es el de N igual 4, ¿verdad? Ahora, este, dice la segunda pregunta. ¿Cuáles son los valores máximo y mínimo de la componente Z del momento angular orbital en términos de H para el electrón del inciso A? Entonces, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos de LZ? ¿Recuerdan que M sube L por H? ¿Qué me dice cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo de LZ? 3 es el máximo y el mínimo menos 3. Menos 3H. 3H. H. Barra y menos 3H. Y menos 3H. Y después, este, el inciso C dice, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos del momento angular de spin en términos de H para el electrón del inciso A? Entonces, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos para el momento angular de spin? El momento angular de spin. Sería M sube S por H barra. Ah, no, perdón. ¿Qué me quiero que? Estar para componente Z. ¿Qué me quiero que? ¿Qué me quiero que? Para la parte C, el momento angular de spin tiene un valor fijo de raíz de 3 sobre 4 por H. Porque, no dice, dice ahí, pero para revisar bien la pregunta. Dice, ¿cuáles son los valores máximo y mínimo del momento angular de spin en términos de H para el electrón del inciso C? Entonces, este es el valor. Es un único valor. La raíz de 3 sobre 4 por H barra. Profe, siempre que nos preguntan, ¿eso va a ser ese valor? Sí. Para todos, ok. Entonces, ¿por qué la pregunta es máximos y mínimos, profe? Es que el que tiene máximo y mínimo es la componente Z, pero ahí no dice la componente Z. Ah, ok. Y yo me hubiera quedado igual que mi Marlin, ¿qué hago? No, sí, es que ahí no especifica. O sea, yo iba a escribir la componente Z porque es la que tiene dos valores. Pero, y la parte D dice, ¿cuáles son los valores máximo y mínimo del momento angular orbital en términos de H para un electrón en la capa M del hidrógeno? Momento angular orbital. Entonces, para la parte D, hay que calcular los valores máximos y mínimos del momento angular orbital, este L, para un electrón en la capa M del hidrógeno. ¿Alguien recuerda la capa M? ¿Cuál valor de N se refiere? N igual 3. La capa M es N igual 3. Ocho estados. Y voy. Profe, la capa M o N? M. Voy a ponerles otra vez el problema para que lo vean. M de mamá. Tiene, preguntó el número de estados. No, el número, el valor de N, el número cuántico N. Ah, 3, 3, 3, 3. Sí, 3, profe. Ajá, N igual 3. Voy a ponerles aquí el problema. De nuevo. Dice aquí en la parte D, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos del momento angular orbital en términos de H para un electrón en la capa M? Entonces, este, voy a tomarle una foto a esto también. Y ahora, este, vamos a ver si la capa M es la capa M es la capa M es la capa M es la capa M. La capa M, como ya ustedes dijeron, la capa M corresponde a N igual a 3. ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos de este valor de L? ¿Qué me puede ayudar? Primero hay que encontrar los valores de L minúscula, el número cuántico orbital. ¿Cuáles serían los valores máximos o mínimos de ese valor L? Máximo 2. El más 0. Menos 2. No, los valores de L van desde 0 hasta L menos 1. Ah, sí. Entonces, L, el valor máximo, sería 2 por 3, 6, raíz de 6, por H barra. Y L, el valor mínimo, sería 0. ¿Cómo me cuentan los números cuánticos? Creo que los números cuánticos son 8, ¿no? Me parece. No, 6. Digamos, para este. Los estados cuánticos son los diferentes valores, digamos. Sería, para N igual a 3, L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2. Y luego, M sub L sería menos 1, 0 y 1. M sub L sería menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y M sub L igual a 0. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 9, José. Como decir, todos los estados cuánticos, ¿cuántos son? Esa es la pregunta. Sí, sí, profe. Son 9, digamos. Usted cuenta todos los valores posibles de M sub L y le dan 9. Pero, sí, incluye los valores de M sub L y le dan 8, 8, 8, 9. Ok, pero, solo para este caso, ¿verdad? No es en general. Ajá, sí, digamos. Habría que contar los valores posibles de M sub L. Ese caso es porque es N igual a 3, profe. Pero, digamos, usted está contando, digamos, los valores de menos 1, 2 veces. No es que solo se tenían que contar una vez, no. No, es que, digamos, estos serían los números cuánticos N, L, M sub L. Entonces, digamos, este estado, por ejemplo, el 1, sería 3, L vale 3, L vale 1, y M sub L vale 1. Y este 1 que está aquí, sería 3, 2, L2 y M sub L1. ¿Ve? Son diferentes estados cuánticos. Sin contar el spin, ¿verdad? Ah, sí, entiendo, profe. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿usted me podría decir cómo sacó el raíz de 6 por H barra? Ajá, digamos, habíamos concluido que el valor máximo se saca cuando L vale 2, ¿verdad? Ajá. 2 por 3. 2, 3. Ok, se dice ya. Gracias. 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 Profesor, yo sí tengo una duda por el enunciado del ejercicio, sobre lo que habíamos hablado de que para el C, como no le preguntaban por la componente Z, que era la que tenía los máximos y mínimos, que solo sacó una, en el caso del electrón, pero es que para la B tampoco le dicen, y si sacamos los dos. Entonces, aquí dice, vean, ¿cuáles son los valores máximos de la componente Z? Sí, sí, gracias. Aquí no dice, es que digamos, yo le puedo decir que lo que debería poner es la componente Z, pero aquí no lo dice, tal vez es un error, que se resolvió o algo así. Sí, gracias, profe. Pero si no lo dice, pues yo, yo hubiera puesto el que, el de, raíz de 3 sobre 4 por H barra, porque no especifica que sea la componente Z. Sí, profe, muchas gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo sinceramente me perdí la última que hizo de N, L, M, L. O sea, eso de 3,1, 1. No sé de dónde salió eso. Es que José preguntó, que digamos, pregunta cuántos estados hay en N igual 3. Entonces, digamos, yo conté, digamos, L igual 0, tiene M sub L igual 0, L igual 1, M sub L es igual a menos 1, 0, 1, y L igual 2, M sub L, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces, yo cuento aquí, 3 más 5, 8, más 1, 9, está 2. Eso sí, eso sí, eso sí lo entiende, Steven. Sí, profe, eso sí lo entiendo, pero es que la parte de abajo de 3,1, eso es lo que no sé de dónde salió. Es que él me pregunta, o sea, ¿por qué yo cuento este 1 dos veces y el menos 1? Y, sé, ¿por qué los cuentos si ya están aquí? Pues yo le digo que es que son de diferentes estados cuánticos. Un estado cuántico es el conjunto de los números cuánticos, N, L, y M sub L. Si yo quiero este, M sub L igual a 1, entonces yo diría, N vale 3, L vale 1, y M sub L vale 1, ¿verdad? Ahora, este 1 que está aquí, para este 1, N vale 3, L vale 2, y M sub L vale 1. Entonces, le estaba mostrando a él que son dos estados cuánticos diferentes. Sí, profe, ahora sí, lo que hizo fue como demostrar. Sí, es que él me hizo una pregunta. Ah, sí, demostró, demostró por qué se contaba dos veces el 1. Ajá, sí, exactamente. Ok, sí, ahora sí entendí. Gracias. Pero aquí no está contado el del spin. Entonces, el del spin, por cada uno de estos, o sea, son en realidad 18 estados. Cada uno puede tener dos electrones, uno con un spin hacia arriba y otro con un spin hacia abajo. El spin es la rotación del electrón, que si lo está, digamos, en esta dirección, va hacia arriba, pero si lo está en el otro sentido, va para abajo. Y ese momento magnético, digamos, si tenemos un campo magnético, que es representado por este corrector, y el spin del electrón va hacia arriba, o está así orientado, por el efecto de campo magnético, tiende a orientarse en la misma dirección del campo. Si está así al revés, como una brújula se orienta con el campo magnético de la Tierra. Es el mismo efecto, la misma energía. Entonces, esa es lo que, la U que nosotros sacamos, la energía de interacción, la energía que se gasta en cambiar de orientación los spins. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, hoy vamos a quedar hasta aquí. Los que tengan dudas del examen, me pueden preguntar ahorita o la próxima clase.